El peligro no te asusta Vamos pa'l otro pero después de enrolar Le gustan las velitas porque es una bichi bichi Tiene un par de pesos invertida en el culo Y chigrita por la sensación Y me afloa el botón Porque cuando Valenciaga está caliente Busca a su Cristian Dior Ropa cara, se ve cara Le gusta verse en el acto Y me pidió que la grabara Mucho blablo y no hace nada Y la noyacita tuyo Ese que aquí también se dispara Siempre le doy duda Y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se la usaco Me encanta cuando grita el bellaqueo encendido La champaña y las velitas Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se la usaco Me encanta cuando grita el bellaqueo encendido La champaña y las velitas